Este es el equipo peruano que viene a representar a nuestro país. Quisiera presentar a cada uno de los integrantes. El señor es el señor Héctor Extremadura, el señor es el señor Julian Lockett y el señor Carlos Fung. Es el equipo, el team peruano que viene representando al país de Perú. Con respecto a las condiciones de este evento, es un evento bastante difícil, muy poco pescado y sobre todo los cambios atmosféricos son bastante fuertes. Hay muchas mareas altas, hay muchas mareas bajas y aparte de eso, lluvias, el agua está muy fría y en momentos se pone más caliente. Hay dificultades, es un campeonato bastante difícil. Gracias. Gracias.